De este departamento ahora nos vamos a Godoy Cruz para conocer una firma que no para de crecer en el rubro aberturas de calidad y también muebles de cocina, Megane. Una de las tendencias arquitectónicas más destacadas en la actualidad es la construcción cada vez más eficiente y sustentable usando materiales que ayuden a contribuir el ahorro energético. Premisa fundamental y necesaria debido a los costos actuales del gas y electricidad. Casi la mitad de la energía que consumen los edificios está destinada a la climatización. Por lo tanto, es de suma importancia utilizar sistemas de carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico para lograr una óptima aislación. Por eso, hoy visitamos una firma con más de 20 años de trayectoria en la provincia que ofrece una gran línea de aberturas destacadas por diseño y calidad. Bueno, en Megane realizamos todo lo que es aberturas de aluminio, de mediana a alta prestación, alta gama, con doble hidrador métrico. Y también tenemos la unidad de muebles, de amolamiento de cocina, placares y vestidores. Bueno, dentro de las aberturas que tenemos, las líneas que tenemos está, digamos, la novedad que ya tenemos ya hace un tiempo, ¿no? Pero es nuevo en el mercado lo de las aberturas con ruptura de puente térmico. Lo que consiste esa línea es, el perfil está dividido en dos partes, unido por un perfil de poliamida, que entonces lo que hace es no transmitir la temperatura del exterior al interior o viceversa, digamos. Megane logra la calidad en cada línea. En el servicio se prioriza el asesoramiento personalizado, utilizando tecnología que permite la elección adecuada, adaptada a cada necesidad. Los beneficios que tenemos con una abertura de aluminio, en comparación a otros materiales, es la duración en el tiempo. Digamos que se podría decir que es eterno, esto no se deteriora con el agua, con el sol, no tiene mantenimiento, no se pinta. Es hermético, ¿no es cierto?, estanco. Bueno, todas esas cosas que, comparado con otros materiales, es extremadamente superior y ayudan a un mejor confort en una vivienda o en lo que sea, ¿no es cierto?, una mejor prestación. Esa sería. A la sucursal de Megal en Godoy Cruz se suman ubicada en el complejo Pueblo Nuevo Service Center, en Severo del Castillo, al 2177 en Guaymallén. En aberturas y amoblamiento se cuida cada detalle. En cuanto a amoblamiento, nosotros lo que hacemos es muebles para cocina, todo lo que es placares y vestidores. Dentro de eso, digamos, hay distintos modelos, accesorios que se le pueden ir poniendo, ¿no?, digamos, también a la necesidad del cliente. Pero cualquiera sea el modelo, por ejemplo, nosotros todos los trabajamos con el pegado de canto automático, que es lo que le da el salto de calidad al mueble. Y como les comentaba, también lo que es el asesoramiento y todo lo que es proyecto, digamos, con un software. Donde se muestra el mueble en un render, que es donde vos lo ves como si fuera ya una foto, como te va a quedar, digamos. Nos basamos mucho en el asesoramiento al cliente. Bueno, el cliente viene a Megal, por ejemplo, con una idea en la cabeza del mueble que quiere. Nosotros lo trasladamos al software y se lo mostramos, ¿entendés? Entonces, por ahí el cliente, o pasa que realmente es lo que esperaba, o si no directamente, también ahí en el momento se van cambiando piezas, todo, hasta que el cliente ve lo que quiere. O sea, sí, eso es lo que me gusta.